Aquí estamos, Juan Pablo ahí está, ese es el dueño de la casa, ahí está pintando ¿Cómo batallamos? Miren, ahí está, miren, ay Dios mío, oh my gosh Círalo, estamos repintando porque los pintores originales, ¿qué da tu versión por ahí? No, la dejaron nomás, no hicieron nada Ahí está, pintando él, miren, no parar, no para ¿La abriste mucho? No, ahí está, míralo ¿Eh? ¿Estás cerrado? Sí, porque tiene, ya se cargó el rodillo, entonces ya lo hemos estado pintando ahí Hermoso, ya le dimos todo esto, 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 todo, segunda pasada, todo esto Todo eso hasta arriba, con la extensión, todo eso, todo eso Y esta es la, esta es la Hybrid Cuando se acaba la batería, le pongo yo ahí, este, la manguera y el manual Entonces es una chulada, la Hybrid Ahí estamos Está pintando él Nunca había pintado en su vida, miren ¿O se había pintado? No No, 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 no ocupo ser experto para pintar, miren Ahí está, miren Y tiene su shield, su, este shield, el plástico Para que no gote nada, no gote nada Yo no masqueo nada Nada, 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 ahí está, no tiene una gota al suelo Ahí está Perfecto ¿Qué opinan por ahí? Una maravillada Maravillas La mejor Waldo Pain Magic Paint Roller Ahí está, miren Una chulada, ahí está, pintando él Waldo's Inventory Andando él Una chulada La mejor de la nación Tal vez del mundo, eh Pero sí Me siento orgulloso de esa máquina Ahí está La mejor Tiene batería Y hemos pintado más de una hora Casi O media hora ¿Sí da? Y no para la batería O sea que avanzamos un chingo aquí Ahí está, miren Ahí está Ahí está